Y no ONGs que de mañana pueden aparecer, mira lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Pueden aparecer ONGs terroristas, ONGs narcotraficantes, pueden aparecer una cantidad de unos procesos que no estamos preparados. Imagínense lo que ha pasado en Haití, no eran todas las ONGs que aparecieron, fantasmas, Japón, bueno, ya es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, en todos estos temas, no estamos protegidos. No sabemos a dónde vamos como ONGs. Es verdad que nos reunimos, tratamos de organizarnos, pero no estamos unidos con una familia diciendo vamos por este proceso. Unos cuidan los árboles, otros cuidan tantas cosas que hay que hacer para la comunidad, ancianos, hombre, gente soltera, o sea, tenemos tantas, tantas cosas que tenemos que hacer, protectores del agua, de los bosques, de los ríos, campos climáticos, pero no estamos realmente alineados en un proceso, es decir, cómo nos vamos a proteger y cómo nos podemos distinguir de la comunidad, de que no somos una sociedad no ánima, somos gente de bien y no somos del gobierno. Andrew, por favor. Hola, vamos a escuchar a ti. Gracias, José, gracias a todos ustedes, es un verdadero placer tener esta oportunidad para hablar con ustedes, ha sido ya cuatro años que no estaba en Ecuador y es un verdadero placer estar aquí de nuevo. Mira, mi nombre es Andrew Mack, soy dueño de un grupo de consultores baseado de Washington con mucha experiencia, finalmente, trabajando en América Latina y en África, específicamente en asuntos como este, y con especialización en asuntos en que toca desarrollo y tecnología. Entonces, nuestro, estoy aquí representando, o charlando, por parte de PIR, que es el Public Interest Registry. Public Interest Registry, puede ser que ustedes me conocen, son los dueños del famoso punto org. En este salón, hay personas que tienen, por su organización, un punto org. ¿Sí? Lo bastante, ¿verdad? Ok, se conoce entonces, ok. Eso es considerado... Vamos a hacer el punto org. El punto org es considerado actualmente el hogar online de la gran parte de las ONGs del mundo. Ok, si se quiere buscar a alguien en el lado social, típicamente es un hogar. Ok, PIR, es el grupo que maneja el pudor. Ellos, una organización sintiendo lucros, un hogar que ellos mismos. No, 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 no Gracias.